Estamos en la planta de Olam Ophi, una planta de 4.000 kilómetros de hora. La prelimpia, la esteradora, la estiladora, una depo 6, depo 4, perdón. La esteradora, la esteradora, la esteradora, la esteradora, la esteradora, la esteradora, una latina de 5, la esteradora, una depo 6,4-4, 1,5-0, faxarjouradí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!